Hola, ¿te importa que me sienta aquí? No, claro. ¿Queda mucho para tu tren? Espero que no. ¿Y eso? ¿Tantas ganas tienes de irte? Sí, no aguanto más aquí. Vaya. ¿Y quién te espera allí? ¿A dónde vas? Un par de colegas. ¿Y esa foto? Un recuerdo. ¿Solo llevas ese libro? Sí, va conmigo a todas partes. ¿Y de qué va? Mi diario. Feliz, espero. No mucho, la verdad. Por eso quiero irme de aquí. Bueno, todavía no lo has terminado. Puede que las próximas páginas sean mejores. No lo creo. Joder, como tenga que esperar un minuto más, tendré que ir a hablar con el de la ventanilla, el que me vendió el billete. ¿Me dejas verlo? Hombre, por lo menos tienes buen asiento junto a la ventana. Así podrás ver cómo avanza el tren. En estos casos, es mejor verlo desde la primera fila. ¿Seguro que quieres irte? No hay razón para quedarme. Siempre hay alguna. Aquí no me queda nada. Eso nunca se sabe. Dani, quédate. No tienes por qué rendirte de esta forma. ¿Para qué has venido? Para que no lo hagas. Pues ya es tarde. Dani, espera. Si subes ahí, no habrá vuelta atrás. Te agradezco mucho lo que hiciste por mí. Pero ya es demasiado tarde. Dani, buen viaje. Ya te dije que esta mierda haré de la buena. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!